¿Qué es el premio de VMI? Gracias a ello, pues he encontrado un poco más de trabajo con lo que tiene que ver con la composición, entonces yo estoy muy contento de pertenecer a esta empresa. Pues ya he hecho varios temas de la misma historia, como fue Ando Bien Pedro, pero ahorita estamos enfocados ya, creo que eso ya está un poquito pasadito, entonces estamos enfocados más a lo romántico, creo que en el disco más nuevo de Banda Recoditos vienen dos temas de mi autoría que son totalmente románticos, de modo que yo encantado. Gracias. 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 Gracias.